¡Ay, niña, mané, no me llores más! ¡Niña, mané, todavía te quiero! ¡Ay, niña, mané, no me llores más! ¡Niña, mané, todavía te quiero! ¡Guancho, colo, para dónde vas? Voy para el Cauqui y regreso ligero ¡Ay, guancho, colo, para dónde vas? Voy para el Cauqui y regreso ligero Si se va María, se va para el Santander Olvido la tierra mía y persigo a esa mujer Si se va María, se va para el Santander Olvido la tierra mía y persigo a esa mujer Compadre Daniel Dávila ¡Vamos a la gente de Colombia! ¡Guau! 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 Muchos flores, en Barranquilla la bella Muy buenas noches te digo mi vida, te saludo porque voy de paso Muy buenas noches te digo mi vida, te saludo porque voy de paso Ay sin esperanza me voy enseguida y de recuerdo te dejo un abrazo Ay sin esperanza me voy enseguida y de recuerdo te dejo un abrazo Si se va María se va para el Santander, olvido la tierra mía Y persigo a esa mujer Si se va María se va para el Santander, olvido la tierra mía Y persigo a esa mujer Alejandro González Rodríguez, me encanta gallar Así, muy buenas noches te digo mi vida, te saludo ¿Por qué te saludo? Túي van, ven es sobre ti ropa.